¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Ula-Ula-Ula-Ula-Ula-Ula-Ula-Ula-Ula! Uno se rinde, señores. Aparece Gustavo, en el set, tiene pega con pierna zurda, cruzado. Sobre un costado. Desata el drible, la euforia que al estadio nacional. Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Mató, 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 mató. 37 minutos de la etapa Final del partido, señoras y señores Aparece Gustavo Renzetti Le pegó con sangre fría Con decisión, con corazón caliente Le pegó finito con pierna azul Y la pelota dentro del arco 37 minutos de la etapa Final del partido, señoras y señores Uno para la Universidad de Chile Cero para Defensor Sporting Aparece el Duende Azul Aparece, aparece Para la Universidad de Chile Gustavo Renzetti Gustavo Renzetti